Hola gente, yo soy ElectroQuick, bienvenidos a un nuevo vídeo de Asphalt 9 Y bueno, pues espero que lo disfrutéis mucho Y como siempre, que dejéis un like, que os suscribáis y activéis la campanita para enteraros de todo Bueno, no me enrollo más, y dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!